Bueno, hoy hablamos con Emilio del Villaverde San Andrés. Ha terminado el partido finalmente con tablas en el marcador, minuto 95. Anotas el gol de la victoria, pero un minuto después en línea levanta al banderón por fuera de juego. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, dentro es una sensación muy extraña que no nos había pasado nunca ni lo habíamos visto, la verdad. Tanto el árbitro como en línea han salido hacia el centro del campo dando gol. Y al final, pues sus protestas han dado fruto y han empezado a dudar y han decidido a dudarlo. Nosotros no podemos hacer más, hemos hecho un mal segundo tiempo como se ha visto, pero al final hemos conseguido levantarlo y para nosotros nos lo han quitado. El equipo se ha quedado algo abatido, no sé si ha dado tiempo que David Galán nos diga algo ahora al término del encuentro. Bueno, suele darnos unas palabrillas, pero hoy ha sido muy breve de que el segundo tiempo ha sido bastante flojo y que por eso nos han remontado en el comienzo de la segunda parte. En cualquier caso, sacáis un punto más que dos de vuestros rivales directos, el Tribal y el San Fernando. ¿A seguir en la pelea por el cuarto puesto? A seguir en la pelea. Nosotros miramos nuestra primera vuelta y en la primera vuelta empatamos con el quinto también. O sea que estamos contentos con el resultado dentro de lo que cabe y ya pensando en el Rayo. Exactamente, ¿qué rivales podéis encontrar la semana que viene contra el Rayo Valleja 9? Bueno, pues como bien sabemos el Rayo puede ser un equipo de dos caras, que nos puede dar una cara que sea increíble y otra que se ha visto flojeado. Entonces nosotros vamos con toda la intención de seguir sumando puntos, de que el Boti siga dando la cara en cada partido como siempre y de que, bueno, a esperar lo que plantea el Rayo. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti.